Y acá, ¿quién viste, güey? ¿Quién te llamó la atención que dijo, yo quiero cortar el pelo también? Realmente así, viendo videos de YouTube y pues con la racita que se dejaba cortar ahí, con los camaradas echando a perder. Echando a perder. Bien lo dices, güey, porque si es difícil aprender, no cualquier güey presta su cabellera para que alguien que va empezando la corte. Sí, la neta sí es difícil. Sí, es difícil, carnal. Sí, la raza no, pues como saben que no sabes cortar todavía, pues como que para dejarse cortar. Le dudan, le dudan. Entonces, pues la racita que sí se dejó, pues ahorita ya les corto gratis, güey. Un agradecimiento de que me dejaron practicar ahí con sus chompas. ¿Tú en su momento, güey, se cobra la misma racilla que te va llegando? Ah, pues gratis, gratis. Pues todavía que los desmadras, pues no les cobraron. Es gratis, la primera vez. Tengo que el Manuel sí les cobraba, güey. Sí, Manuel, ¿tú sí les cobraba? No, yo hasta les pagaba por el corto. No mames, tanto así, güey. ¿Cuánto les pagabas? 30, 40 pesos por dejarse cortar el pelo. Esas son ganas de cortarlas, güey. Exactamente, güey. Porque tú...